Ay, en hoy sí que pagan lecciones de vida Y aquí la hostia te la pegas enseguida En una cuchara cocinando cocaína No somos ejemplos de nada bonita Te quiero y te odio, no me entiendo Repiten porque saben que está bueno Deuda de terceros, perros callejeros Hoteles de cinco estrellas, suelos de cajeros Ponen mano, mato y muero Ponemos color a la ruta del Ebro No soy razón de la razón a mi compadre Apoyar a tu gente te hace grande Pa' escribir sin drogarme llego tarde Demasiadas oportunidades De igual el día el vicio me llama El pintar chapa, el picar escama Tirones de bolso en el Cristo Los nacionales apagan los rotativos Me llegan citaciones pero seguimos activos No están en un museo, rulan por principios píos Salieron pronto por hacer pío pío Ay, ni de mí me fío Aunque yo tengo lealtad, nunca hablo de más Me importa el dinero pero más una amistad Con la mirada sabe lo que quiero Yo no enfermo con problemas internos Llámame si te gusta el invierno Diabla no veremos ni el infierno Cuántos de los que estaban ya no están Mejor solo ya sabes el refrán He nacido pa' ser uno más Las putas en mi nariz contigo punto y final Huele original, nada más entrar al portal La atrición es una puñala mortal Yo soy de ley y nunca te podía fallar Yo soy de ley y aunque las leyes me dan igual Jugaba con una total noventa Mi madre en la banda fumando pipermenta Me echaron del equipo por pasarme de la cuenta Por robos y peleas ¿En quién confía, colega? Parece que lo bueno nunca llega Están fumando caballos detrás de la iglesia Pregúntale si es un regalo esta vida de mierda Pierdo los papeles pero encuentro de emergencia Pongo en duda la fe de mis creencias Somos pura potencia Dando palos perdí la inocencia Solo le miento a la jueza Aunque me esté enseñando fotos de mis piezas Si eres mi hermano no te falta comida en mi mesa Mi costo privado tomo los de empresa Y pesa los años pero más pesa logramos Cogemos autopista y nos fugamos A los problemas nos enfrentamos Aunque me olvides de ellos cuando estoy pintando Pinto cuando me apetece Porque me la busco no por suerte No entiendes de graffiti si nadie se escucha F.S. No te creas más que nadie porque pintas trenes Y ya los míos demostrándolo con hechos Me criticaban por hablar de droga Ahora se drogan ellos Tu perra mueve el culo Mi socio mueve el cuello Tu grupo uno pinta monas El Juan pintando yello Hacemos la música que oye tu camello Leía Juan José Benítez pa' entender el universo Asumo el error pero no pago por ello Que a la data tendencia anestesia mi cerebro No te creas más que nadie se escucha No te creas más que nadie se escucha No te creas más que nadie se escucha